En la parroquia San Pablo Apóstol del Barrio Cicuentenario se estrena Nueva Capilla del Santísimo que estará abierta para que todos los católicos puedan hacer sus oraciones y tener un encuentro con Dios. Estamos invitando a todos, es una gracia de Dios en este tiempo de reconciliación, hombres y mujeres reconciliados para reconciliar. Hemos soñado desde el corazón, con los pies en la tierra y con el corazón arraizado en el cielo para esta obra de Dios, la Cuarta Capilla del Santísimo en Barranca Bermeja, desde acá del cincuentenario. Hemos soñado desde año y medio, desde el momento en que el Señor me ha colocado en esta comunidad, comenzamos a soñar para una obra, la Capilla del Santísimo y el Confesionario. Tenemos dos obras que el Señor nos ha regalado a esta comunidad y a la Diosa de Barranca Bermeja en cabeza de nuestro obispo Camilo. Esta obra que tuvo duración de 60 días cuenta con un espacio amplio, además de un confesionario para que la comunidad tenga la oportunidad de tener un encuentro con Dios. Estamos muy contentos por haber materializado esta obra que quería la comunidad, que quería la comunidad perteneciente a la parroquia San Pablo Apóstol. Esta fue una obra que fue realizada con concreto, 3000 PSI, con los refuerzos en acero que nos indica la norma sismoresistente del 2010. Se hizo con ladrillos a la vista para darle la textura a la fachada, se hizo con ladrillos a roberos en la parte de los muros, lo que son morteros, todo lo que indica una estructura tradicional, lo usamos aquí en la Capilla para oración al Santísimo. La comunidad se encuentra feliz con esta Capilla del Santísimo en la Comuna 4 de Barranca Bermeja.